¡Qué lindo! Y ella me dijo que será, será, será lo que debo hacer Y el futuro está por ver ¿Qué será, 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 será lo que debo hacer Y el futuro está por ver ¿Qué será, será? Lo que debo hacer Cuando llegó mi juventud Nació de pronto una ilusión Será el romance y será el amor Y el corazón ¿Qué será, 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 será lo que debo hacer Y el futuro está por ver ¿Qué será, 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 será lo que debo hacer Y el futuro está por ver ¿Qué será, 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 será lo que debo hacer ¡Ay, qué rico! 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 ¿Qué más te da Regálame una noche que no olvides jamás ¿Qué más te da Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da Eso es lo que hablábamos antes Dos bailadores Dos bailadores Que mueven la fiesta, caray Bonito, bonito, señores Vamos allá Para hacerle fiesta Con alegría esta noche, caray Vamos Recuerda que aunque te vayas No eres libre Usate a nuestro pasado Y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte Piénsalo bien Me tienes en un nudo el corazón No sé si tengo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvides jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? 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 Regálame una noche que no olvides jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Peña que esto se acaba Peña que esto se acaba Ha sido una niña para otro Ha sido una niña para otro ¡Caray! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.